Muy buenas noches amigos de Latinoamérica, bienvenidos a una nueva transmisión de MPG Live en su torneo de League of Legends 4 contra 4. Yo soy Chiwi, me acompaña Ajigas y Sleek. Buenas noches Ajigas. Buenas noches Chiwi, buenas noches Sleek, buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento en vivo por la página del MPG Live. Les recuerdo que estamos, esta es la cuarta ronda del MPG Live, estamos ya en, pues haciendo ya lo que se llama el match para ver el desempeño de los teams, ya se enfrentan los teams que tienen los mismos puntos. En este momento estamos viendo Power Toxic, equipo brasileño contra los Pagafantas, equipo colombiano y pues nuestro comentarista, en esta ocasión estamos estrenando comentarista de Sleek. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, gracias por la inversión que me han hecho esta noche. Bueno, ya vamos a tener el match de Power Toxic vs Pagafantas, vamos a disfrutarlo, a ver que tal se desempeñan estos equipos esta noche. Ok, voy a hacer un anuncio para todos los fans de los que vienen siguiendo el MPG Live y toda la comunidad que está creciendo cada vez más. Les anuncio, hay un grupo, hay un grupo en estos momentos en Facebook, se llama Yo También Vi a Blue, Ser Freeze Blood, los invitamos a todos a que se unan. Todo coordinamente invitados. Todos están coordinamente invitados y pues si no lo vieron, si no lo vieron, pues no se preocupen, se pueden unir al grupo que en el grupo está el video con el minuto exacto del Freeze Blood. Todos están coordinamente invitados. En esto empezamos con los fans. El primer fan fue para el equipo de los Pagafantas, bañaron a Shen, Tank Support. El segundo fan fue para Power Toxic, bañaron a Nocturne, todos sabemos que es su último champion, un champion jungler, con un ulti bastante útil para gankear. Y bañaron a Tryndamere y estamos a la espera del último fan por el equipo de los Pagafantas. Bueno, también les recordamos a nuestros televidentes que esta transmisión cuenta con 1 a 2 minutos de delay para evitar lo llamado Cast Spotting, o sea que vayan sapeándole a la gente, la gente que está viendo la transmisión, para seguridad de los jugadores que son transmitidos. Eso no, muy anuncio de avión o de aerolínea. Bueno, en este momento ya todos los champions están escobidos, estamos a la espera de que empiece ya el match, la cuenta regresiva. Vamos a ver cómo quedan los lanes. Bueno, hemos entrado oficialmente aquí a la partida. A la partida. Bueno, Chibi, te voy a hacer el recuento de lo que está haciendo mi team en este momento. En este momento, pues como parece que todos van juntos hacia el Golem. Van a proteger el Warwick. Todos, todos empiezan, bueno, todos no, la Poppy empieza con botas, dos Hell Potions, dos botas de HP y una pota de maná. El Cartus empieza con unas botas también, una pota de HP y dos de maná, al contrario. Y tengo que, y el, una pota de HP y en estos momentos el, no sé si se habrá quedado, si se habrá caído el, el Gunplan que está parado al lado del Nexus. No sé, no se mueve. Aquí están que me señalan. No hay indicios de vida. Que es que vaya a mid. No señor, no voy a ir a mid. No puedo intervenir. DFK. Bueno, no sé, Chibi, como que verás los ítems de tu, de tu equipo, como empiezan. Por el lado de, por el lado de mi equipo, pues, Orión cogió el, el top lane. Salió con Doran Shield. Y el T está en la jungla, en la parte de los dos Golems. Salió con armadura y cinco potas, algo muy común en, en el build de jungla para arrancar. Luguzar está en medio con un Doran Ring. Catan con Sin Chao está abajo. Y esta cosa por qué no señala. Salió también con Doran Shield. En la parte de abajo. Ok. Para Top Balapopi. En estos momentos, para Midé Cartus, como le ha dicho. Y el, el Gunplan Istanbul. Como todos sabemos, el Gunplan, después de que ven el Nexus, para negar Minion. Todos sabemos que él tiene, es el único Champion que tiene esa habilidad. Tengo que decirte que el Warwick tiene unos ítems muy curiosos. Compró un Cloth Armor y compró dos Wards. No tiene absolutamente ninguna pote. Algo que, pues, realmente no se ve. Vamos a ver qué propone. Me parece que hace un Counter Jungler en este caso. Pero vamos a ver con qué sale. También, o puede irse, o se fue más prevenido y poner Wards de pronto en la jungla. Para evitar que lo, el otro jungler, dices eludir, le caiga de sorpresa. Hablándolo de, siguiendo lo de aquí, que de verdad es un team bastante curioso. Sin que no veo una presencia de un tanque main. Una presencia de Poppy, quizás, la que vaya a tanquear. Exactamente. Tampoco vemos, por lo menos, la presencia de un Carry AD como tal. Un Hardcore Carry, lo que puede ser una Ashe. Lo que puede ser una Miss Fortune. Lo que puede ser una Caitlyn. También se nota la carencia de este tipo de Champions en este match. Tengo que decir que en estos momentos el Chinchao no sé por qué acaba de usar Teleport en busca. Parece que fue a comprar un Wards y usó el Teleport. Sí, bastante curiosa la estrategia de Catan. Y perdió, obviamente, un poquito de experiencia porque el Gangplank ya va a nivel 3 y él se quedó a nivel 2. Claro, y también, pues, por el hecho de que le van negando minions constantemente. Eso es algo que lo puede perjudicar todavía más. Pero, pues, me parece de pronto algo también muy seguro. Porque, como, por lo menos las personas que junglean, que tienen experiencia jungleando, saben que la ruta más común de todo Junder termina cerca de Lizard en los goles de abajo. Entonces, el Gang más factible generalmente es el in-debut. Él, sabiendo esto, pues, se prevenió un poco. Anticipó un poco esta situación y, pues, prefirió guardiar. Un pequeño baile. Por lo menos... Sí, eso está habiendo... Un baile porque no hubo agresión. Básicamente... El Kartus tratando de pecarle con el Q a la Morgana. Y la Morgana simplemente ignorándolo, parmeando minions. Arriba la Poppy. Tengo que decir que la Poppy... La Poppy está en los bushes esperando. Me imagino que... Pues, mirando a ver si de pronto el Uy le caiga. Exactamente el mismo caso que acaba de hacer Kataan guardiando. Pues, lo tiene la Poppy. La ruta del jungler del equipo morado, en este caso, termina en top. El top sería lo más factible a gankear. Entonces, me imagino que habrá estado también ahí pendiente de que no vaya a llegar el Uy. El Amumu en estos momentos también va a comprar. Acaba de volver. Acaba de usar también el TP. Y no veo que haya comprado Ward. No sé qué veas vos por allá, Chiwi. No, compró las botas y... Está jarraciendo un poco a la Poppy. En top, pero... Nada... Nada así amenazador realmente. Solamente esquivando. Ok. En este momento, Chiwi. En este momento, el Warwick... Uy, se agarró abajo. El Warwick terminó la... Terminó, pues, de todos... Toda su jungla. Está en este momento, pues, en... Metido en el... En el... En el golem del team morado. Ahí, viendo a ver qué se encuentra. No sabe qué hacer. No sabe si ir a comprar. No sabe si gankear. Ya se le acabó el bug del golem. Para mí está perdiendo tiempo. Primera pelea abajo. Uy, abajo se perdió. Uy, cerquita, cerquita. Casi se muere Catan. Por lo menos en este momento me parece... Me parece que Catan fue sabio al poner el Ward. Si Catan no hubiera puesto ese Ward, el Warwick... Obviamente hubiera gankeado ese lane. Si el Warwick hubiera gankeado ese lane... Catan se hubiera muerto. Todos vimos el HP... Uy, el primer gank en mi se vio. Se... Se flasheó la Morgana. Hizo flasheó y se salvó. Tico. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Todavía... Muchos que decían que Blue iba a hacer free slot... Casi, casi, pero no. Casi, pero todavía no. Para agregar otra imagen al grupo de Facebook. No le dieron el placer a todos. A fotico al grupo de Facebook. Exactamente. Bueno. Te digo, en estos momentos... Pues el Gunplan se va a comprar. Me imagino que el Catan, que es el Chinshaw, hizo lo mismo. Recuerda que... En esta cuartilla tenemos un Cartus. Para recordarles a todos... Lo que es el Cartus. El Cartus es un Champion que tiene un ulti que es global. Que... No importa en qué parte del mapa estén. Le pega absolutamente a todos los Champions del... 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 El Team enemigo. Tengo que decir que es un buen daño. O sea que si alguno de los Lanes... Pues se deja landar mucho. Y se queda muy blandito. Pues el Cartus no tiene ni que ir a gankear ni nada. Desde su Lane puede... Simplemente tirar ulti y matarlo. Eso les puede dar mucha ventaja... Al Team. Por ejemplo, en lo que le acaba de pasar a Catan... Que se fue... Yo diría que... Cerca de 100 de HP... Se salvó porque el Cartus no era Lv6. Si eso hubieran pasado un poquito... Más tarde... Se hubieran encontrado problemas. Veo que el... El Gangplank que está jarraseando a... A Catan. Aprovechando de Melee vs. Distancia. Aunque Catan ahí responde. Se pegan duro. Sabemos que el Shinchao tiene muy buen daño. Tiene muy buen combo con... Pues... Su Brinko que es K-Control también. Eh... Por eso te digo que es muy curioso. Está ahí el... El skill de rango contra el buen Melee. Yo digo que por ejemplo si el Gangplank se deja coger... Con el combo... Puede estar en problemas. Puede estar muerto más bien. Lo puede llegar a matar. Exactamente. Si aunque falta... Bueno y no he visto el Udyr de... No he visto el Udyr de ningún momento. Como lo ve Chivit? Que ha estado haciendo? Que patrón está maneando? Va a nivel 5. Tiene las 2 auras. Y se está atepiando la base. Ese es el status del Udyr por lo menos... En este momento. Ok. Y Sleek que nos reporta nuestro... O... First Blood, First Blood. No First Blood. No First Blood. Uy Blue Wizard murió. First Blood, señores. Se acaba de cumplir una apuesta que hizo Gio que daba 600 Reots Point a que Blue Wizard iba a ser el First Blood. Bueno, los estaré esperando. Mucha razón. A todos, a todos los que están viendo la transmisión. Cuando termine el match. Yo les paso el nickname y el Xfire de Gio para que le cobren. O en este caso sería Blue Wizard por volver a ser el First. Me lo debería cobrar a él. Va a ser el eterno First Blood. Bueno, vemos un cambio de lane. Vemos que el chinchado se fue para top. Y espero que la Mumu... Me imagino que estará llegando dentro de poco a Bus. Sí, va para allá. En mid se pegan Udyr y la Poppy. Pues no sé si es realmente mayor cosa. Pues déjame decirte que es muy curioso porque por lo que estoy viendo en los ítems de la Poppy... Parece que se va a hacer un Shen y probablemente una Trinity Force. O sea que no iría tanque. Vamos a ver qué pasa. Abajo se están pegando el Gunplank y el Amumu. Ahí sí creo yo pierdo el Gunplank. Claro, el Amumu es un tanque muy fuerte y que tiene un buen daño. Uy, ya comiense que se va a morir. Si el Amumu tiene ulti, se movió el pirata. Sí, no. Se gosteó. Sí, está escapando. Se gosteó el pirata. El Amumu también se fue. Ay, pero el pirata estando papaya y necesaria. Uy, el Amumu. Nada. Es que no tiene mana el... Yo digo... Exactamente no tiene mana. Y viene el primer gun, según parece, por parte del Udyr. No sé si haya guarda ahí abajo, o si lo veas o no lo veas. Pero... Uy. Pues tengo que decir... Uy, tengo que decir que no hay... Uy, se murió el Gunplank ahí. Se murió. Yo le digo que sí que la Poppy está ahí pendiente, está en el team. Se murió el Amumu. Y se puede estar muriendo el Udyr. Señor. Se murió el Udyr, déjeme decirle que ese Udyr se va a morir. Uy, muy buen trabajo. Se llevó uno. Y no murió. No, señor. Sí, murió. Yo no creo que se huele, sinceramente. Sí, se murió. Fue un 2 por 1. Acá... Bueno, en este último teamfight acabamos de ver lo que fue el ulti de Karthus. Todos vimos el ulti de Karthus en acción, matando ahí el Amumu. Sí lo mató el Karthus. Sí lo mató el Karthus, en efecto. Ahí pegándole. Y en mid. Alcanzaste a ver qué pasó en mid. De un TP de Amumu a toda por el Karthus. Lástima. Orión o el Amumu no tenía el ulti. Se comparece. Porque habría sido kill antes si de pronto se hubiera rescatado. Un cuento diferente. Claro. El Warwick ya lo vieron. Saben que está ahí al ladito de Karthus. Hay un War por ahí. Ya se dieron cuenta. Pues el Warwick en estos momentos... Claro. Se fueron todos. En estos momentos el Karthus tiene un ítem que se llama Mejaya Soulstealer. Estos ítems son llamados Snowball. Son ítems que a medida que uno mata a Champions pues vas consiguiendo más daño. Pero en el momento de morir pierde las cargas o los stacks. Este ítem es muy bueno para el Karthus. Pues por lo mismo por el ulti ahí es muy bueno para matar a Champions. Así no esté físicamente cerca del Champion. Vamos a ver cuántos stacks logra tener este Karthus. Es un ítem que implica mucha confianza en la persona que lo compra. Es una apuesta grande a tener buenos kills. O buenos assists también. Para poder cargarlos. Si no, el ítem es totalmente inútil. Claro. Eso puede convertirse en un arma de doble filo. Ahora sí es ley que... En el chat, aukit, le mando un saludo a Patillitas desde Ecuador. Estamos viendo que hay un spam. Estamos viendo que hay un spam del grupo del Facebook sobre Blue Wizard. Se está convirtiendo en verdad un personaje bastante mediático. Vamos a tener un famoso de repente. Sí, sí, por todas las redes sociales. Estamos en Facebook. Quizás pronto también se ha notado Twitter. Y alguna otra red social famosa. Venía un intento. Me parece que... Uy, un intento de ganar en Meet y en Boot se puso per...